Vamos a hacer una cosa, mira bien, bien simple, ven Corran, corran y deslicen, así, ¡fuing! Sale Sale Espérate ¡Eso, Maruca! ¡Sale del tentico! ¡Brandon! ¡Ven, Brandon! ¡Ándale! ¡Sale, Maruca! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Qué barba! ¡Esta mujer cayó de pura tabla! ¡Sale, maricón! ¡Sale, Maricón! ¡Grata! ¡Sale, Maricón! ¡Aaah! ¡Dojo! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Ok, todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Sale! 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 ¿Otra vez? ¡Otra vez todos! ¡Todos! 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 ¡Todos!